Muy bienvenidos sean todos nuevamente al canal. En esta edición les traigo la edición en DVD de la película The Car, o su traducción latinoamericana, El Auto. The Car es una película estrenada en 1977 y dirigida por Elio Silverstein, y está protagonizada por James Brolin, el padre de George Brolin, Marlene Joy, John Marley y Ronnie Cox. Y la película cuenta como justamente este auto asesino, a sola, un pequeño pueblito estadounidense, obviamente chocando y mutilando a sus víctimas. Es una típica película road movie. En lo que respecta propiamente a la edición, es una edición bastante sencilla, pero también es muy bonita. Tiene justamente la portada del auto asesino, un lomo, con, en este caso, el personaje de James Brolin, que es el sheriff del pueblo. Y una contratapa bastante sencilla, donde se destacan sus especificaciones técnicas, que son justamente inglés, en su idioma, lo que sería el idioma original de la película. Además de hablar japonés, algo bastante raro. Y sus títulos tanto en inglés, japonés y español. Es una edición multizona, y con un formato widescreen 2.35. En lo que es el DVD, también es bastante sencillo. Tiene la misma carátula que lo que es el frente de la presentación. Pero lo que tiene justamente de interesante esta edición, es que, bueno, está editado por Universal Studios México, por lo que es la única edición, obviándola alguna editora de España, que tiene subtítulos en castellano. Y los subtítulos son lo que serían el castellano neutro. Por lo que está muy bueno para lo que es América. Hasta donde sé, es la única edición, nuevamente obviando la versión, alguna versión española que pueda existir, que tiene subtítulos en castellano. Y creo que eso la hace sumamente destacable, por sobre todas las otras. Por lo que pude averiguar, solamente esta es la única que trae subtítulos. En castellano, ¿no? Siempre. Así que, esto es todo por este video. Espero que les haya gustado. Es bastante cortito, es simple, pero me parece una buena forma de mostrarlo, porque es una edición bastante rara, no se consigue. Por lo que está bueno para algún coleccionista que esté buscando esta versión con subtítulos en castellano. Si te gustó el video, te invito a que le des like, te suscribas, y si quieres, me dejes un comentario de lo que vos quieras, y recomendarme alguna edición de película para mostrar. O si te gustó la película, si no la viste, o si tenés en mente otro tipo de películas de la misma temática. Para finalizar también, en la descripción voy a dejar mi usuario en Letterboxd, por si quieren seguirme. Y esto es todo por este video. Hasta luego.